¿Te pasa algo? Sí, tengo un problema. Necesito plata urgente. 15 mil pesos para mañana. Te lo devuelvo ni bien pueda. Es plata del trabajo, otra vez... No, no, sin sermones, por favor. Si tenés, tenés, y si no, no importa. Te van a echar. ¿Y qué? ¿Qué me echan?